Tú eres la única que me conviene, que me conviene a mí Tú eres la única que me enloquece Baby, sé que pasas todo el día y toda la noche pensándome Pensándome, y ahora tú no te quieres ir Déjate llevar, te lo aseguro que te va a gustar Te crees muy mala y yo quiero probar Que estás soltera y eso va a cambiar Ay, ay, déjate llevar Te lo aseguro que te va a gustar Te crees muy mala y yo quiero probar Que estás soltera y eso va a cambiar Ay, 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 mamita soltera Y a mí se me nota que quiero vivir contigo una noche loca Yo sé que te gustó, ay, cómo se nota Y no digas lo contrario porque te besó la boca Ay, 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 me imagino un par de copas Hoy, tremenda muchachota Ay, 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 mira cómo se aloca Déjate llevar que la vida es corta Déjate llevar Te lo aseguro que te va a gustar Te crees muy mala y yo quiero probar Que estás soltera y eso va a cambiar Ay, 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 déjate llevar Te lo aseguro que te va a gustar Te crees muy mala y yo quiero probar Que estás soltera y eso va a cambiar Ay, 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 eso va a cambiar Bebé, tú lo sabes Quédate conmigo y yo te guardo el equipaje Sé que estás mal por mí Ay, quédate tranquila que yo no te dejo horny Mientras yo me acerco, tú me dices Do you love me? Yo te digo, mami, por supuesto, David, sí, sí Solo déjate llevar O yo entro en crisis Baby, no, baby, no Baby, tú eres la única que me conviene Que me conviene a mí Tú eres la única que me enloquece Baby, sé que pasas todo el día y toda la noche Pensándome, pensándome Y ahora tú no te quieres ir Déjate llevar Te lo aseguro que te va a gustar Te crees muy mala y yo quiero probar Que estás soltera y eso va a cambiar Ay, ay, déjate llevar Te lo aseguro que te va a gustar Te crees muy mala y yo quiero probar Que estás soltera y eso va a cambiar Ay, 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 este es Cristante Lo que te encanta, baby Dime, dime, dime Onde eres ahí Onde eres ahí Es en el beat Sabes que es lo que te encanta Baby